Hola gente, adiós nuevamente aquí en el canal, aquí se se ve y reportamos como siempre con ustedes God of War Ragnarok es sin duda uno de los juegos más esperados de la próxima generación de consolas Aunque también sabemos que este saldría posiblemente también para la actual Aunque esto todavía son solamente rumores, de momento no hay una confirmación oficial Pero lo que si estamos seguros es que si bien este juego es muy esperado También es algo que tratamos de evitar que algún día llegue Ya que posiblemente sea el presagio del fin de uno de los personajes más queridos en la comunidad de Playstation Actualmente quien lleva la batuta de esta saga es Cory Barlog El cual dio un giro inesperado con God of War del 2018 Pero que a finales terminó siendo de mucho agrado para varios jugadores Con las nuevas mecánicas y también la nueva temática, que sería la nórdica Y que como sabemos continuará en Ragnarok Resulta que hace unos días se realizó una peculiar encuesta En la cual varios personajes de Playstation eran mencionados Y que el público tenía que votar cual de todos ellos debería de desaparecer si tuvieran que dar la elección O sea desaparecerle la historia de los juegos en general Games Informer fue quien realizó esta encuesta en Twitter Por si no lo sabes, Games Informer es una página muy conocida y popular hoy en día En cuanto a videojuegos y noticias sobre esta índole se refiere Pues en dicha encuesta estaban mencionados tanto A Lloyd de Horizon Zero, Nathan Drake de Uncharted, Kratos Gerwar y Joel de The Last of Us En el cual se cuestionan a los fans sobre cual personaje de estos cuatro icónicos de Playstation Debería desaparecer si de ellos dependiera Hasta cierto momento todos estaban dando sus puntos de vista sobre que personaje deberían de desaparecer si dependiera de ellos Pero vino la controversia cuando Cory Barlock dio su mensaje o en este caso ofreció a Kratos como ofrenda para desaparecerlo de la historia De esta manera Silencio Tutantunda mencionando que ofrecería como tributo al asesino de dioses Por supuesto que esta respuesta de Cory no agradó para nada a muchos de los fanáticos del gran Kratos Y es que como sabemos tiene millones de seguidores a lo largo de todo el planeta Muchos de estos dirían de que este es una broma, un trolleado por parte del director Incluso dirán algunos de que es su forma de ser a la hora de publicar algo en sus redes sociales Pero tengamos en cuenta que lo que viene en Ragnarok podría ser el presagio del fin de uno de los grandes personajes de Playstation Después de todo al final del juego del 2018 se nos muestra una imagen reveladora En el cual podemos observar a Kratos postrado sobre las piernas de Atreus Confirmando así de que la profecía dice de que él debe de morir en la siguiente entrega De todas formas aún nada está dicho Después de todo nuestro querido Kratos ha podido sobrevivir a innumerables situaciones de muerte A lo largo de las diferentes entregas en lo que los hemos controlado Pero de todas formas uno nunca sabe que puede pasar Kratos ya está en una edad avanzada Atreus está creciendo y se está experimentando en el combate Y en todo lo que su padre le podría enseñar El año pasado ya tuvimos la pérdida de estos personajes En este caso con Joel en The Last of Us Parte 2 En el que quedó Ellie con el camino a seguir junto con Dina y JJ Pues en este caso es posible que lo mismo suceda con Atreus Como dato curioso de estos cuatro personajes que estuvieron en la encuesta Fue Aloy la que tuvo menos popularidad recibiendo varios votos para poder desaparecer Aunque esto es entendible ya que ella es un personaje reciente No hay forma de compararla con la longevidad que tuvieron Joel, Nathan Drake y Kratos Cierto o no cuando los directores hacen este tipo de comentarios en redes sociales Todo explota y este no ha sido la excepción Poco a poco pueden estar indicándonos de manera indirecta Lo que por supuesto para muchos será obvio de que va a suceder Mientras que otros mantienen la idea de que Kratos aún se mantendrá con vida De todas formas todo esto lo sabremos ya cuando llegue el rato Y bueno esto sería todo por el video Y no sin antes me gustaría mandar un saludo y agradecer a los miembros del canal Recuerden gente de que hace poco habilitamos esta opción Así que si ya seas tendrás el link directo abajo en la descripción del video Para poder disfrutar de estos diferentes beneficios exclusivos Muchas gracias por ese apoyo Si mismo me gustaría mandar un saludo para ir dejándonos cerca en clavo Para Corey Hernández, hermana de Kenan Para Enzo Mancilla Para Gizankrack205 Para Kakashi, el dios Para Oscar García Para Jessreal, Miralflores Y para todas aquellas personas que se toman el tiempo en mis videos En serio gente muchísimas gracias por su apoyo Espero que el video te haya informado que es lo más importante De llegar el fin de Kratos en la siguiente entrega El Ragnarok Realmente estaremos listos para ello ¿Crees que el actual director de Garth Ward le hará una muerte muy similar A lo que sucedió con Joe Miller? ¿O como debería de ser la muerte de un personaje tan importante como Kratos? Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios Conmigo será hasta la próxima Nos vemos Adiós